Y el que no se va todavía es nuestro querido invitado, Marco De Acciola. Ya, eso, a ver, eso, el pasito de la maguey. ¿Quién se va el de la maguey? Vamos a hacer el pasito de la maguey. Y luego le hace como así. Sí, mire, todavía. Todavía se puede. Todavía se puede. Sí, estas rodillas ni a los 15 años yo las traía, señora bonita. Seguimos con el invitado, Marco De Acciola, está en esta tarde con nosotros, aquí en Exposición Grupera, porque, pues, no se va, no se va sin convivir con las gruperros, que nos encanta el chisme, nos encanta andar de argüenderas, porque tenemos esta bonita dinámica, ya sabes, estas canciones. Divertirnos. Queremos saber si no canta Mala Ranchera, sí. Y si sí, ni modo, va a tener que soportar, porque Marco De Acciola, yo sé que... Pues también te voy a decir algo. Y a nosotras, porque somos bien competitivas ahí, ¿no? Uy, sí, nos podemos andar jaloneando, pero también quisiera yo ver, a ver si tiene pasitos acá de que sepa bailar. Prohibidos. Y todas las cosas, ¿verdad? Con los que conquistó a mi querida Power. Sí, sí, también. Yo quiero decir, yo, ese reto yo sí le voy a decir a Marco. Sí, depende de la canción. A ver si baila. Y esto se llama, si te la sabes, cántala, con Marco De Acciola y las gruperrísimas, porque también nos vamos a aventar los prohibidos pasos, ¿verdad? Los pasos prohibidos, más bien, de este viernes. ¿Estás de acuerdo, mi querido Marco? ¿Estás listo? Listo. ¿Preparado? Porque somos bien unícoles. Preparado no, pero listo, sí. Si tú ves desgreñes y te apures, ¿eh? Se crea, pero ahí te da. Se tiene que poner el sombrero. Exacto. Vas a escuchar la canción. Si te la sabes, inmediatamente corres. En el sombrerazo y a cantar. Y mucho cuidado, porque soy bien tramposa. Vamos con la primer rolita. Si te la sabes, canta. Claro que sí. No, espérame. ¿Le damos chance? ¿Le damos chance? Yo quiero ver. ¿Le damos chance o no? Pues es que... Tiene que bailar. Ándele, así, merito. Si no, si no la cantas, báilala. Si se la sabe, no se la sabe. No, a ver. A ver. Espérate, todavía no empieza. Exacto. Pero lo pusieron desde antes. Los prohibidos durangentes. Por donde vayas iré, con una venda en los ojos, pobre me quiere dar mi religión, si lo llaman fanatismo, sin ti yo no soy el mismo, no me pregunten por qué. Eres mi credo. He sido bueno contigo. Bueno, está bien. Oigan, por este credo yo hice mi primera comunión. Pero a ver, ¿se fijaron el pasito que se aventó Marco? A ver, el pasito. Y el deshuesador. El pasito del beso. Eso, Marco. Vámonos con la siguiente, chicas. A ver. Vámonos con la siguiente. Marco. Charly, Marco, ¿eh? Ah, caray. No, yo lo abranacé. ¿Vicente Fernández? Sí. ¿Sí? No, hermanas. Grabé la penca de un maguey, tu nombre, ¿no? Sí, creo que sí. Grabé la mochila. Grabé la penca de un maguey. No, esa no es. Juntito al mío, entrelazado. ¿Qué sí? ¿Sí es esa? Como una prueba ante la ley del monte. ¡Esa! ¡Enamorado! ¡Esa! Punto para mi querido Marco. Punto, punto, ahora sí. Oye, si era la ley del monte, entonces. ¿Si era esa? No, no era. ¡Ay, Dios! Pero el tono, Dios. ¿Cuál era entonces? Oye, el tono era, mi querida Jessy. Punto de tierra. ¡Ay, Dios! ¿De veras? Yo les dije, no es la de la ley del monte. ¿Y por qué no me dicen que no? Yo ya le di el punto a Marco. No va recorriendo el mundo. Y despunto ya no hay. A ver, va. Va, va, va. Se la sabe, se la sabe, vamos. ¿Qué pasa? Esa sí se la sabe, Marco. El día que... El día que... El día que... Ah. Ah, la de Moña Colón. Eh, eh, eh. Báile, báile. Eh, eh, vuelta, vuelta. Eh, 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 eh. Ay, no, no, no. Échale, échale, échale. ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? El corazón se frete y empieza a tartamudear. Eh, 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 eh. ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Con la del vestido rojo me quisiera yo casar. ¡Eso! ¡Todos juntos! La del moño colorado ¡E, e, e, e! Me traigo desde amareado ¡Bien! Ahora sí fue punto ¡Ay Dios! Fue punto, ahora sí Muy bien, Marco Eso sí no me la sé Cero me la sé ¿Cuál? ¿La del moño? Sí, no ¿Qué cree que uno ya se está? Si huele a manteca, estoy sudando Ahora Tranquila, hermana Cálmate, cálmate Vamos a ponernos en el airecito A ver, la siguiente ¡E, e, e! Ese es paso prohibido, Marco Y hay que hacerlo ¡Bajo! ¿Cuál canción es? ¿Cuál canción es? ¡La bota! ¡E, e, e! ¡E, la bota! ¡La bota! No, báilale ¿Qué le pasa, Lupita? ¡Coxe! ¿Quién lo que quiere? ¡Vaiga! ¿Por qué ella no baila? ¡Su mamá! ¿Qué dice su papá? ¡Que no! ¿Qué dice su mamá? ¡Que sí! ¿Qué baile Lupita? ¡Sí, sí! ¿Qué baile Lupita? ¡Sí, sí! ¡Mambo, mambo, mambo, mambo! ¡Sí! ¡Eso! ¡Bien! Oiga, ya, apuntó, uno se cansa, hermano ¡Una romántica no trae! ¿Por qué no ponen las movidas? Es viernes, es viernes ¡Sí, mira! Aquí vamos a bajarlo, ahora sí la suela a la bota ¡Sí, es tacón! Es viernes, sí, ya sabes que lo sabe Se le baja la bota 5 centímetros ¿Cuál es? ¿La siguiente? ¡Ay, hermana! ¿Qué haces eso? ¡Ah, acá! ¡Ah, acá! ¡Ah, acá! ¡Ah, acá! ¡Ah, acá! ¡Ay, Dios! Amigo, ven, te invito a una copa ¡Ay, no, gracias! ¡No quiero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos, yo te invito a un café! Bueno, bueno, sí, sí, como que sí quiero ¡Ándale, pues, nació! ¡Ah, acá! O sea, ¿cuándo teníamos? ¡Cuándo teníamos 16! ¡Ah! ¡Ay, para eso! ¡Eso! 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 ¿Qué? ¿Qué? Que lo dejó por ser infiel o algo así dice la canción Por ser infiel, sí ¿Te acuerdas cuando le mandaba? Ay, no, 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 no A llevarle ser... ¡Ah, por ahí va! ¡Se le da el punto a buen marco porque sí! Pero le gustó más tu clave ¡Ay, yo dije que no! ¿Qué? ¿Qué le gustó? ¿Qué le gustó? Señora bonita, que le gustó más el clavel El clavel, el clavel le gustó más su clavel ¡Ah! ¡Perdónenme! ¡No estén de groseras, eh! ¡Perdónenme! 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 Es que sí le gustó más eso ¡Ahí va la última! ¡Arriba yo! ¡Arriba yo! ¡Y la chora! ¡Eso! ¡Eso! ¡No, prohibido marco! ¡No vale! ¡Que se escuche la bota aunque no sea bota! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mueve, mueve! ¡Pásele marco! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, llora, nadie se puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la Chona Para la quebradita Para la quebradita Y la Chona se mueve Arriba o que le toque Ella baila de todo ¡A ver, Chona! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Y Gózaro! Sí, muy conocedor Muy conocedor No son tragos de tequila ni de mezcal ¡Ay, Dios! ¿Seguro? Así se mueve la alegría aquí en este país Exactamente Y bien cansado Marco, ¿no te has cansado? Así es, así nos divertimos aquí en casa ¡Ay, Dios! Aquí en su programa, Expresión Grupera La verdad es que nos da muchísimo, muchísimo gusto Que nos hayas acompañado Que hayamos conocido un poco más de Marco Y que se haya divertido Marco con nosotros ¿Sí lo hizo? Sí, me divertí mucho Y bien cansado No, creo que las cansadas somos nosotros Sin embargo, no, ya A ver, dinos la experiencia que tienes aquí con las gruperas Pues una experiencia diferente, muy bonita El exponerse ante miles de espectadores Como me dijeron en la primera pregunta Es algo que vale la pena hacer De verdad que se lo recomiendo Vale la pena estar aquí en este programa ¡Las felicito! Claro, muchas gracias Ya nos dan el tiempo Te agradecemos mucho, mi querido Marco Que estés aquí acompañándonos La verdad, sí nos la pasamos muy bien Traemos por ahí así como de ¡Ay! Que te dicen ¡No, es que viene para acá! Sí, 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 sí Y tú así de ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Pero gracias por dejar fluir y conocer a ese Marco comprometido De buenos sentimientos, romántico, amoroso Muchas gracias, porque no cualquiera Pues se abre así en un programa con estas locas, ¿verdad? Y recuerden también Recuerden que este es un espacio abierto a todos los candidatos que quieran venir aquí al canal Donde pues todos son bienvenidos, nosotras las gruperas también les damos la bienvenida Sí, esta es su casa, ahí se abre pues la convocatoria a quien guste venir, aquí están las gruperas Pues les voy a decir algo, ¿eh? Que yo espero que lo decidan porque sí o no se divierten Sí, está divertido Se divierten un montón El estrés se quita Conocemos a quienes son estos personajes, de verdad Que de alguna manera, pues vamos a empezar a hacer las cosas Muchísimas gracias Para que vean que también nos corren la sangre, grupera ¡Eso! Muchas gracias por recibirnos ahí en casita Mi nombre es Kiris Hasek Un gusto y un placer que nos hayan acompañado Nos vemos el lunes, primero Dios, ¿verdad? Que uno, a ver cómo amanezca